Están parados en Tenerife. Tendríamos nosotros el gusto de poder estar y disfrutar y hacer disfrutar del mundo. Están intentando con la vida. Me puedo decir que ayer estuvimos ya estagando un poco y después podemos llegar a combinarlo y podemos estar aquí viviéndolo con nosotros. En cualquier caso, un currículo, un deportivo muy bueno, muy bueno, campeonato nacional. La comunidad catalana debe tener los pies sobre el suelo y cuando esta visión de personas como tú, no nos queda otro remedio que de alguna manera decirte gracias. Gracias.